Ok Vamos a echar un brindis de pan Me llevo un par de latas hasta que no tengo comida Cada quien agarre uno Venga, yo ya tengo el mío Un pan Kim, ¿tienes tu pan? ¿Ya te lo comiste? ¡Dawn, era un brindis de pan! No, 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 no Ah, bueno, bueno No, no, la lata de... Me comí la lata de gato Esto fue una lata, yo también Vamos a hacer cuchillo Sí, yo también Aquí falta un pan, aquí hay un pan de sobra, eh Es el de Kim Es el de Kim Hola, soy Edu-chan y estamos aquí en un capítulo más de 7 Days to Dice con estas super divas Ya hemos avanzado un montón de cosas Hola Sí Bastante, holi Ellos estuvieron haciendo lo que es la super tuner de hormigas que no sé si ya está alumbrado Ya estamos haciendo las cocinas Ya estamos haciendo las cocinas ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí, falta ponerle antorchas y ya está ¿Tú lo pruebas, Dawn? Uh-huh Perfecto Pues vamos a venerar con el pan ¿Te gusta probarlo, carnal? Sí, me encanta Venga, vamos a brindar Estáos ya desechosos Jajaja Sabéis... Sabéis que tengo toda la mochila, ¿no? Espera un momento Ah, pues venga, hijo Mírale ¿Vamos a poner la mochila? Oye, pero con el pan de lote ¿Era esa? Con el pan de lote yo no voy a limpiar el baño, eh Cuidado, eh Cuidado A ver, eso es una vez Tenemos una zombie y enfermera que lo hace Salida de Silent Hill Sí Ahí está Brindemos por el amor y la amistad Y... 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 todo Y por... Y por... Por nuestro amor y los zombies ¡Haloooo! 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 No llenan ni madre el pan, nooo Jajaja Qué decepción Jajaja Desde el agua allí, eh De la comida ¿Qué hacemos, Alka, entonces? ¿Tú y yo nos vamos a por Gasolta? ¿Ya? Sí, sí, sí ¿Sí sabes dónde es? Te sigo, te sigo, te sigo Eh... A ver... ¿A dónde van a ir? Santorchas Ah, bueno, yo... yo quiero quitar madera, de hecho Vamos por Gasolina Eh, llévense agua, chicos, eh Aquí hay mucha agua en el... en el baúl Ok ¿En este? Sí Hay poca, eh Hay 10 de agua Ah, en este, en este Vale Les voy a poner en este otro también otras 10 Bueno, 6 Vámonos Al capón Vale, vale, vale Tengo una pistola... Oye, ¿alguien tiene una pistola? Mejor, porque esta se me va a morir ya y no me va a hacer nada Yo tengo una pistola Ven Yo puro mazazo Sí, el mazo es mejor, eh, chicos Es el mazo Oye, es verdad, ¿no lo hiciste hacer el mazo? Pues es que no... a ver, tomen ¿Aquí hay uno? Eh, eh, eh Y aquí hay otro Es una cama de... de Playmobil de los muñecos ¿Se agarraron su mazo? ¿Se agarraron su mazo? ¿Se agarraron su mazo? ¿Se agarraron su mazo? Sí, yo ya agarré el mío Vale ¡Toma! Mira aquí a Taun, mira al mío con el mazo ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué trae? ¡Ale, mata a mi pasado! ¡Mata! ¿A que es bueno el mazo? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Yo creía que lo iba a matarle! ¿Ella fue la culpable? Pero por el lado amable, ya no tienes hambre ni sed ¡Oh, por dios! ¡Que no! ¡Por dios! ¡Que no! Yo le tengo a la culpable y dice ¡Mira a Taun! ¡Mi mazo! ¡En la cabeza! ¡Garón! ¡Mira su gorrito! ¡Mira su gorrito! ¡Mira su gorrito! Pensé que estabas más... más bien de salud ¡Joder! ¡Que no te iba a matar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, por dios! Voy a agarrar tu gorrito para que no desaparezca, ¿eh? ¡Ah, sí, sí! ¡Agárralo! ¿Dónde estás? ¿Te pones? ¿Me voy ya para abajo? Sí, sí, ya. ¡Ven a parar! ¡No te pico! ¡Lo siento, Taun! ¿Tú, Alka, no quieres un mazo? No, no. Un mazo para la cabeza. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso sí! ¡Pero le he pegado! ¡Pick! ¿Alguien quiere pico? Sí, 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 sí. ¡Ay, wey! ¡Ah, wey! ¡Están metiéndose! ¡Están metiéndose! ¡Están metiéndose! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Aquí en el panel! ¡Alca! ¿Por dónde salimos? ¿Alca, por el túnel? Sí, 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 sí. Por el túnel. ¡Ah, vale, vale! ¿Quieres que traigan soltas? Que esto está oscuro, ¿no? ¡Ah, no, vale! Están rompiendo abajo, creo, eh. Si veo bien. ¡Ah, no, vale! Vale, vale, sí, sí. Ahí, ahí hay un toque. Necesitamos poner ahí otros toques, eh. Ah, mira, aquí hay uno. O sea, ¿que vamos a hacer un túnel hasta ahí, o qué? ¿Cómo se hacen los...? ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Qué! ¡Uy, qué sucesito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Venga, venga. Te puedo... Te he dejado pasar, ¿o no? ¿No te he dejado pasar? ¡Ah, a ver! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡E, eso no se puede pasar! ¡No se puede pasar! ¡Es una piedra! Es que necesito mucho la gasolina para que haga otra mina y se puede quema más material. ¡Era, espera! Yo tengo 30 de gasolina, por cierto. ¿Te quedaste buqueado, Tau? Tengo 30 de gasolina. ¿Puedo pasar? Ya nos arruinó la misión. Ah, pero como que necesitamos más. Sí, sí, sí. Arriba, rompe buqueadela, por favor, para poder pasar a por mis cosas. Espera, espera, espera. Ya estoy, ya te lo digo. Es que con el puño como que cuesta un poco. No, sí, ya te digo. Qué buena nalga tienes con todo y comiendo panes. Te gusta, ¿eh? De conserva es muy bien. Creo que ya puedes pasar, ¿eh, Tau? Me hecha que para todas las mujeres de este mundo comer mucho pan. Que te doyis estas nalgas. Oye, deberíamos cerrar aquí, ¿eh? Van a entrar por la cueva, ¿no? ¿No deberíamos cerrar, Alcapulín? Sí, Tau, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a salir o...? Yo voy a por mis cosas, que he muerto. ¡Pobrecito! Y salve, ¿eh? ¡Pobrecito! Pero no podéis cerrar hasta acá, que yo abro ahora. ¿Cerramos? ¿Cerramos? Vale, vale. Es que si no te van a entrar, ¿eh? Yo abro y cierro otra vez. Ok. Ok. Vale, ya está cerrada. Bueno, te sigo. Te sigo. Yo como hasta el pan no salva, estoy preparando comida y la voy a poner en el baúl. A ver, que me indico yo por aquí. Coronado, pa' acá. Pa' acá arriba. Vente. Vale, yo voy sin agua y nada. ¿Y tú? ¿Por cierto? Yo tengo agua y comida. Por ti, mira que dije que si vas en agua. Nada, anda, que ya me vale, macho. Vale, lefty, queen. Toma tu gorrito. El poder cambia a las personas, ¿eh? Le das un mazo a Porti y ya está. Tengo miedo de que se caiga en tu casa, ¿eh? Va gordo. Gracias. Voy a guardarme el gorro. Bueno, ya no hay tantos zombies en la sangre, ¿eh? Mira, un conejo, un conejo. No, ¿dónde estás? ¿Te fuiste? Un chico, un conejo. Venga, vamos, no perdamos el tiempo. Te sigo, te sigo, vámonos, vámonos, vámonos. Se nos hace de noche y hacemos nada. Voy a preparar café, chicos. ¿Ah, por qué habéis ido? ¿Se puede preparar café? Sí. No manches. Sí, por ahí. Yo había visto unos coffee beans, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por ahí. Y con papel, papel de baño, ¿no? Para limpiar. Con papel de baño, para que sepa el sabor. A ver, dame agua, porque si quiero correr, tengo que tener agua. Espérame, hay un venado ahí. Hoy tenemos un montón de metal. Va por el venado, va por el venado. Y que no me dejan en la esquina. El venado, el venado. Esa es una molestad. El venado, el venado. Venga, cogerle la... Y que no le digan el lechito. El venado, el venado. Perfecto. A ver, este... ¿Quién quiere agua? Yo, yo. Pero no traje mucha. Si tienes algo de comida, poquita, muy poquita cosita. Con uno no me vale. Ahí puse los cinco. Ok, bueno, guárdalos. El carbón también ya se nos está acabando, ¿eh? No, sí, de esto necesitaba agua, sí. A ver, venga, vente por aquí, por aquí, por aquí. ¡Vámonos de excursión! ¡Vámonos de excursión! ¿Carbón? La otra es ir a la mina que hice al principio. ¿Se acuerdan que está ahí en el granero? Ah, sí, es cierto. Nomás es llegar... Está al lado, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, es de la mina, Camila. Estaba en el granero, sí, sí, sí. Digo, al lado del granero. Ahí se meten y ahí es de todo. A ver, la gasolina la voy a dejar ahí, chicos, para que cuando la necesiten, está en una de las cajas. Ok. Vamos de excursión con Al Capón. ¿Está muy lejos? No, ya estamos cerquita, cerquita. Sí, es que está, ¿eh? Esperemos. Porque yo ya no sé la verdad, yo ya estoy perdida aquí. La Kim viene sospechosa, no habla ni nada. Y así, ¿verdad? Va a venir por detrás a matarlo. ¿Qué estás haciendo, negra? Te estoy cachando. Mira, te estoy tomando, ¿eh? Estuviendo las nalgas. Ah, pues eso era lo que hacía, claro. Maravillada por las nalgas. Eres una goya. Oye, ¿no te han dicho? He visto en Twitter el canal que alguien ha soñado contigo y te tocó una nalga, ¿no? O algo así. Exacto, dicen que me tocó una nalga. Sello muy bien. Oh, Dios. Típicos sueños. Ey, excelente, pero aquí hay gasolina. Vente, mamacita. Pues órale. A matar zombies he dicho. ¿Tú voy al revés? No lo sé. Es venado, es venado. Muy bueno. Vaya, es que pones coseta y todo. ¿Qué fuiste? ¿Quién fue al río? Los coges tú, ¿no? Yo no. ¿Tao? ¿Alca? ¿Yo qué? Y no toda la... Oh, Dios. Yo voy a ir cogiendo otras cosas que hay por aquí. Se están metiendo, pero super hard con los zombies, ¿eh, chicos? Lo que se tarda en lootear un maldito coche, ¿eh? Oh, cometa. Ostras, estamos a traer un montón de zombies, ¿eh? ¡Madrid! Con lo que viene por aquí. No quiero asustarlos, pero la casa se va a caer dentro de poco, yo creo, ¿eh? Ah, muy bien. Hay que matar a todos los zombies de ahí y hay que reforzarla. Sí, hay que ir limpiando todos los días, porque si no limpiamos los... Dios, con los zombies. Vienen de nuevo a tomar. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos que conseguir esa piedra, porque están entrando un montón. Cuidado, tío. Todo lo que viene por aquí, ¿eh? Vaya horda. Madre. Me da miedo, ¿eh? Me da miedo, tío. Me siento gasolina. ¿Atrás has mirado en el patio trasero? Sí, ya, ya, ya. Me ha confiado, tío. Oh, por Dios, qué lo que hay aquí. Qué gentuza. Sí, porque si ya escucháis unos tambores de fondo, eso es el tambor. Le gusta tamborear mientras grabar. No se escucha, no, la verdad. Ah, donde está entrenando a su bandita. Sí, ¿verdad? Ha mirado un chico, ha encontrado... El coche este era de un minero, ¿eh? Porque he encontrado un pico y un... O de un ladrón de mineros. Puedes, ¿eh? Exacto. Mira, balas. Eh, ¿no habéis looteado aquí dentro, no? No, mira, todas las taquillas hay cositas. Mira, otra gorra. Yo digo que nos vayamos yendo de ahí porque... Están llegando muchos zombies y por el taladro. Un momento, un momento, que voy a lootear aquí dentro y ya nos vamos, ¿eh? ¿Este juego se supone que cada día que pasa se complica más? Pues... ¿Eh, qué es eso? No lo sé, yo lo siento igual de complicado. Pero no me sorprendería. Entonces, ¿para qué le pusieron 7 días para morir y no algún día para morir? Yo creo que antes era, ¿sabes? Pero ahora ya no. ¿Qué es esto? Yo me lo llevo, ¿eh? Lo maker este. No sé qué nadie te sé, pero... Ok. No sé si vas a... Van a lootear en algún lado aquí ni en alguna ciudad o algo así. Yo estoy en el lugar looteando. De nuevo estoy encontrando cosas nuevas, ¿eh? ¿Qué nos falta para lootear, por cierto? Así como para tener... ¿Dónde estáis? ¿Te habéis ido? Lo demás es mina, ¿no? Yo ando aquí afuera. Sí, yo creo que ya es mina. Sí, vámonos, vámonos, chicos, ¿eh? ¡Hay un venado en el techo de la casa! ¿Qué? Mira. ¡Ay, ¿es en serio? ¡Qué de pedo si hay un venado arriba! ¡Ahí va un venado! ¡Me cago en todo! ¿Qué hace ahí? ¡Qué de pedo! Porque hay un venado allá encima. Ven, ven, ven. Que todo es lo cierto. Hay un venado en el techo de la gasolinera. Pero ¿sabéis por qué se ha ido ahí? Porque, claro, no quiere que le coman. Entonces dice, pues me suba al tejado. Acabo de llamar la atención de todo el pueblo. Genial. Típico. Bueno, entonces, ¿para dónde nos regresamos? Sí, vámonos. Venidos ya para donde estoy yo. Necesitamos, pero bloquear la casa porque se están metiendo hardcore. Ahí voy con el talado. Mata a los zombies. Sí, venidos, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Todo lo que viene detrás mía, ¿eh? ¡Mira, un conejo, un conejo! ¡Mierda, mierda! No, no de dos ni de coña. ¿Cómo corre? Menudo, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Conejo? Tiene conversación de conejo. Entre el reporte y el conejo muy serio. La serie completa. Yo creo que hay que chularnos a todos los zombies. ¡Chinguesumai! Yo estoy en eso, pero vamos, que ya me queda la oportunidad, ¿eh? Cuidado que se te acaba el martillo, ¿eh? ¡Ah, no! Ya estás bien poderosa, tú con el martillo. En la quince, como quieras, se me desaparece. Sí, exacto. Aparte de... Ok, ¿madera también quieren? Para llevar madera. Sí, con el mazo se rompe rapidísimo. Sí, yo ya traigo madera, ¿eh? Muchísima. Ah, vale, vale. Lo que necesitamos hacer son de esos picos que protegen, para cuando se caigan en la fosa, se mueran ahí. Sí, sí, sí. Ya no tengo. Hombre, el taladro este es multiusos. Quita madera. Todo. Hola. ¿Qué me dan? Protégeme, Kim, protégeme. Que sí me dio muerto ya. Dios, me tengo que empastillar aquí un rato. Hay que investigar cómo se hace el crafteo de esos picos. Yo tengo un pico. Yo sé, los haces palos y de ahí los vuelves a meter nada más. ¿Ah, sí? Ah, vale. Yo he encontrado un pico, ¿eh? No, de los palos con pico, digo. Ah, vale. ¿Dónde estás, Alca? Yo recolectando madera de camino. Ah, vale, vale. Es que no te veo. Solo veo zombies, tío. Ya me fui de ahí, ya me fui de ahí. Sí, sí. Está muy peligroso. Voy a tapar estos huecos. Tápame el hueco. Cuidado, eh, que están ahí zombies dentro de la casa, ¿eh? ¿Dentro? Sí, sí, sí. Uy, uy, uy. Por eso les digo que estamos, pero ya que vengan a... A ver si vamos a... Voy a ir por la entrada, por el agujariño. Ay. La Kip y yo nos hemos mentirado a todos, ¿eh? Nos hemos mentirado a todos. Sí, eh. ¿Qué? Madre mía. Nuestras salvadoras. ¿Pero en la casa o en la gasolinera? ¿Dónde está la gasolinera? Nos los hemos mentirado a todos, ¿eh? No, pues necesitan hacer preveso, pero en la casa. A ver, la protección que voy a poner. A ver si no nos mata a nosotros también. A ver si sacamos algo en condiciones de estos asquerosos. Un fémur no, gracias. Estoy llegando a la casa, a ver si hay zombies o no. Esperándome. Que te vi... No, no hay muchos. Sí hay, sí hay. Escucho, escucho también. Respirar. Ya no esté... Yo creo que ya hay que regresarnos a la casa, ¿no? Sí, sí, vamos. Necesitamos roca para que refuerce la casa por abajo. Sí, sí, sí. Pues rompe por aquí, por la misma propia mina. Podría romper un poquico. Aquí hay un río cerca, ¿quién? A ver. Pues... Habría que ver, sí, más o menos. No, pero ya para la casa, ya para por la casa. También necesitamos sandstone para más botellas. Voy a ir al lado del galanero. Eso en el río, ¿no? Sí. ¿Pero? Pues podíamos cogerlo antes de ir para casa. Si quieres, cogemos un poquito. Bueno, tienes una pala. ¿Quieres que ir para casa cogemos una pala? No, 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 no. Típica conversación de gases. Ah, no, yo es madrileña, ¿eh? Ah, madrileña. ¿Por qué tienes ese toque mal yo? Ah, porque a mucha gente maña y se me pega. Igual que los mexicanos, pues se me pega todo. A mí se me pega todo. Es una mañacana. Oigan, ¿y el iron que he sacado les ha servido o no? Sí, sí, con eso estamos haciendo el pico, la pala. Necesitamos de esto porque ya estoy aquí en la mini web. He empezado a taladrar. Tú agarra todos los materiales que te den. Nada más enfócate en la arena. Que te den, digo, materiales. Lo que me gustaría es que alguien me trajeran torchas. Te estoy poniendo ahí. ¿Sabes qué te voy a traer? Tengo un casco de estos que tiene luz. ¿Estás ahí en el túnel? Oh, sí, sí, sí. Pues voy para allá. Oye, ¿cómo es como obra, boluda? Vale, pues voy al otro. No te escuché nada. ¿Tienes una pala, Kim? ¿Pala no tienes? ¿Pala no tienes pala? No, yo no tengo pala. Lo ha ganado, te voy a dar el gorro y tú como estás con el taladro te va a ir perfecto. Ok, échame el gorro. Lo voy a echar. ¿Dónde estás? Aquí en la otra. Ahí va, me caí. ¡Hombre de Dios! ¡Me caigo! Estás por aquí, ¿no? En el otro agujero. Eso está muy peligroso. ¿No escuchas el taladro? Escucho, pero muy de fondo. Por aquí, por aquí estás. Carnal. ¡Holi! ¿Dónde estás? Estoy bajando el agujero. Está bajando el agujero. No tengo mucha comida y tengo hambre. Arriba hay comida hecha, ¿eh? Quita el maíz, el maíz este. Veo, veo, veo tu linterna. Aquí estoy. Y voy a comer mucho maíz para que podamos hacer muchos fans. Vale. Muy bien. Deberíamos hacer de todos modos un granero techado para que podamos sembrar. Porque si los zombies pasan y lo destruyen. Ya. Pero eso ya cuando construyéramos una casa, ¿no? Yo creo, mejor. Cuando ya tengamos nuestra casa, ya hacemos nuestro huerto super guay ahí y todo, ¿sabes? Es que ahora esto... ¿Acá cuando todavía necesitas las antorchas? Este, no, yo creo que con el casco... Sí, el casco se supone que no se acaba. La verdad, es un casco de minero, ¿no? Ajá. Ay, sí, es cierto. Qué bueno. Ahí está. ¡Nya, ña! ¡Soy minero! Oigan, ¿cómo se entra a la casa? ¿Por la cueva? Ay, no sabe la cueva. Por la cueva. Pero por la cueva. ¿Dónde está la salida de la cueva? El hoyo está por la... Atrás del granero. Entre el granero. Entre el granero y la cosa esa de metal. A ver si lo encuentro. Por la... Por la cerca, más o menos. Así es. Es verdad. Ya como está tuyendo la casa de zombies, ¿eh? Voy a matar unos cuantos, ¿eh? Porque... Con el mazo este, mola, ¿eh? ¿A que sí? Si le digo que es el mejor arma. Mola cantidad. Es que no encuentro yo ahora la entrada. Oye, ¿dónde...? Es que está un poco... Sí, está al lado, además del... Ahí hay una mochila, ¿de quién es esa mochila? Era mía, es que me mató. Ah, era tú. Toma. Toma, gordo. Mierda, muérete. Ahí está, ahí está. A ver... Por aquí hay más gentuza o no hay gentuza. Por el granero diciendo. Mala gente. La zanja ya se ha... Ya se ha... Limpiado de gentuza. ¿Y cómo hacen, quitan el bloque y luego lo vuelven a poner, o qué? Ajá. Así es. Ven aquí. ¿Ya sabes dónde está? Aquí estoy adentro, según yo. Pues yo voy a subir. Según yo, también me voy a subir. Ya estáis todos dentro, ¿no? A comer. Esto está más raro. ¿Estáis todos dentro ya del túnel y de la casa? No. Yo estoy dentro de la casa. Yo estoy en la... Para poner un bloque. ¿Ah, sí? A ver. Ponlo sin. Tú ponlo. O sea, el que entre y salga tiene que poner siempre una piedra o algo. No me estoy equivocando de hoy, ¿o no? ¿Eh? Sí, yo creo que... ¡Ay! 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 Más vale asegurar. Me dolió tu comentario. ¡Edo! A ver dónde estás. No. A ver dónde estás. ¿Tú sí? Aquí, mírame. ¡Sus! Soy un cochino. Aquí. No te veo, Edo. No sé dónde ando. ¿Me equivoqué? Sí, yo creo que te has equivocado del agujero, ¿eh? Te has metido bien. ¿Y dónde estoy? Te has metido en el agujero correcto. Oye, que nosotros también podemos ser sexosas. ¿Qué pasa? Va a ser Edo la de hueco chueco. Bueno, pues entra a la casa. ¡Ay! ¿Entras a la casa y ya está? Ya estoy en la casa. Ah, ok, ok. Vale, pues voy a tapar aquí, ¿vale? Porque es que si no... Yo venía a comer simplemente, ¿eh? Me voy. Mírenlo, mírenlo. Típico, tal. Me aproveché de mi casa. Tenemos una buena cocina. Pues hay que hay que... A ver. Que tengo un... ¡Eh! Están rompiendo esto. Sí, les digo que esto está súper... Súper mal. ¿Veo nada? Voy a reforzar. ¿Por qué no veo nada yo? Sí tengo el gorro este de minero. Préndele con la G. Se nos acabó el carbón ya. No rompáis todo. Sí, pero ya traje madera. Tenemos un montón de carbón. La madera también es lo mismo, ¿no? ¡Oh, mierda! Básicamente sí. ¿Qué se oye por ahí? Escucho a alguien golpeando. Yo, yo soy yo. Que me quedan cerradas aquí, bogeadas en la maldita cueva. ¡Otra vez! ¿Eres antorchas, tío? Yo utilizo antorchas para ponerlas, ¿no? Yo puedo hacer antorchas. Por favor, pues alguien que me ayude, por Dios. ¿Qué haces? Y me voy para allá. ¿En la cueva de la salida de la casa? En la salida, justo. En la salida del gran... ¿Y por qué no veo...? ¿Por qué no hay ya ningún agujero? Oye, ¿y el agujero para irnos para afuera? ¿Quién lo ha cerrado? Eh... Yo. Porque ya entré y... Pero escúchame, ¿ha cerrado de la casa? No. El de la casa, ¿no? El de la escuela, ¿no? El de la casa. El del granero, el de la casa. ¿Y por qué no hay agujero de la casa? ¡Oh, por Dios! ¿Cómo no va a haber agujero en la casa? Estaba en el piso de arriba. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ajá! Típico perdido. Típico. Es tan grande mi casa que es que... ¡Vean los zombies que hay afuera ya! ¡Humildad! ¡Hay como veinte! Y de hecho ya son las ocho, ¿eh? Yo digo que ya se vengan para acá. Hay veinte zombies fuera de la casa. ¡Oh, por Dios! Yo estoy aquí, tójodida. Yo no sé. Yo no sé de dónde estoy. No veo nada. Estoy tratando de buscar. ¡Darme luz, por favor! Entonces ya me regreso a la casa. Eh, pues... Ya veo, ya veo, ya veo. Ya veo, no pasa nada rápido. Está lleno de zombies, ¿eh? Pero vamos a ver una cosa. O sea, aquí el túnel que yo he construido... Y hay otro agujero. Le faltan agujeros, ¿por qué? Pero está hardcore. ¿En serio? ¿Porque has tapado el agujero que iba hacia afuera? No, yo solo he tapado el del granero. Ese que estaba en el granero. Yo tapé el de afuera porque me dijeron que había que taparlo. ¡Oh, Dios mío! Aquí ya no hay salida. ¡Uhhh! ¡Oh, Dios mío! Yo no veo... Oye, aquí alguien tiene... Oye, ¿qué pasa aquí? ¡No hay salida! ¿Pero qué habéis hecho? me he quedado perjado en el túnel a ver ¿dónde está el sauna? a ver, espérate, vamos a ¿has cerrado? ahí voy yo, ahí voy yo ya me metí al túnel para entrar a la casa yo creo que nos van a tirar a la casa ahorita, ¿eh? ah, acabo de inventes sí, sí, que es que está llenísimo de zombies afuera yo creo que hay como unos 30 ya ¿estás fuera, town? ¿estás fuera? no, estoy en el túnel buscando dónde están los cerrados yo le he cerrado cuando he entrado yo le he cerrado pero solo había que poner una piedra no, pero yo he puesto bien porque los zombies entran por la noche de los magos pero no sabemos, no ahora, ahora, ahora ah, no, eso no lo había cerrado yo, ¿eh? son unos alarmistas ¿quién ha cerrado esto? pero es que están sordos les estoy diciendo que lo he cerrado yo pero ¿por qué? ah, vale, vale, ha sido eso ¿porque me han dicho que los cierre? claro, no, yo pensaba yo pensaba que tú estabas en la entrada pero al inicio no, no, no yo lo cierre no, mira la casa en uno las van a tumbar porque por las columnas que están adentro pero van a empezarse a meter un montón ¿no? voy a poner aquí una columna, chicos el baile del el baile del ahí ya está, chicos pues nada, chicos espero que les haya gustado el super capítulo de hoy nos van a destrozar la casa y vamos a morir después de esto pero espero que les haya gustado por lo menos el siguiente capítulo va a ser en el canal de Portia y el anterior el de Kimmy el anterior el de Alka y el anterior el de Town y así sucesivamente hacia atrás y luego vemos la lista de reproducción y bueno, nos vemos a la próxima chau bye bye